La Brigada Canina fue a trabajar, cuando nos enteramos de lo que estaba sucediendo, decidimos irnos y bueno, tuvimos el apoyo del Gobernador que puso un avión para que nos trasladara a la Brigada Canina y también tuvimos el apoyo de la señora Intendente junto con Báez, que trajeron a la Brigada Canina Paraná. Así que hemos recibido esta vez un apoyo grande de lo que es el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial. Han trabajado muy bien los perros, están entrenados para eso, se entrenan realmente de corazón, somos todos bomberos voluntarios, tratamos de hacer lo mejor que se pueda para ayudar a la gente y bueno, nos dimos cuenta de que era necesario que nuestros perros estuvieran allá y allá fuimos. Y lo primero que vimos eran casas rotas por la tormenta, por las piedras y automáticamente ya empezamos a trabajar en el lugar. Ahora en este momento me parece que siguen trabajando, pero ya están en las últimas búsquedas. ¿Cuántos días estuvieron ahí? Estuvimos cinco días. ¿Y en conjunto estuvieron trabajando con otras fuerzas? Sí, estuvimos trabajando con la Policía Federal, con otros bomberos, de Córdoba y Brigada de San Luis. Los perros que fueron fue Esuma y Cobi. Son dos perros Golden que pertenecen a Antonella, Villa Cian y a Matías Albornoz, integrante de la Brigada Canina de Paraná. Estuvieron a la altura de esta catástrofe, hicieron muy buen trabajo. Hay tres cuerpos de bomberos y nosotros estamos entre los tres mayores del país en rescate canino. Esto hace que uno quiera trabajar más y más y más y se demuestra el nivel que tienen nuestros perros y los entrenadores en capacitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!